Como verán, el primer festival de la Berta Vidondo de Serega es un festival que, bueno, esperemos que sea muy, muy lindo. Tenemos la participación de los chicos. Hemos sido, por decir así, el primer colegio que comenzamos con folclore. Y eso fue muy grato para nosotros. Y de ahí surge la idea de hacer un festival de folclore. Mi nombre es Claudia, soy una de las profes del taller de folclore de la cooperativa, que está a cargo del director Ricardo González. Y bueno, nosotros, como la señora les comentaba, estamos a cargo del proyecto para dar clases en las escuelas. Y esto va a ser como una prueba piloto para que, bueno, tratemos de que el año que viene podamos estar en todas las escuelas. Cada grado va a ser una danza distinta. Vamos a tratar de que todo salga bien, que cada cual ponga su granito de arena. Y, bueno, entre todos, esperemos que este festival sea el primer festival y que se siga. La cooperativa, como una vez más, dentro de su programa Responsabilidad Social Cooperativa, está apoyando esta iniciativa con todas sus fuerzas. Tal es así que desde hace un tiempo, en esta escuela se brinda el servicio, un servicio más, que es darle clase a los chicos de baile, a partir de la iniciativa del profesor Ricardo González, en el cual los chicos tienen una actividad curricular extra. Esto nace a partir de la necesidad de la escuela de la construcción de un playón deportivo. Aquí, contigo a la escuela, hay un terreno que ha sido donado a la escuela y allí se dispuso desde dirección, desde los docentes y la comisión de madres, construir un playón deportivo para los chicos. Y para esto va el beneficio de la peña que se hace el 7 de diciembre. La verdad es que es una sorpresa enorme porque muchos artistas se ofrecieron a participar, la grilla se llenó, pero inmediatamente apenas comenzamos y empezamos, y es grato decirlo, ya no alcanzaba el tiempo para seguir poniendo la gente que se ofrecía. Bueno, desde Córdoba Cultura nos mandan los trajinantes, que es un grupo folclórico, por supuesto. Después vamos a contar con la presencia de Franco Cabullo, de Sonia Farrell, de Daniel Numero, Lautarito Irusta, y tenemos también un alumno de la escuela que va a cantar, que es Lucas Bracamonte. Así es que después, talleres y ballet de folclore vienen de Villa María, de Unquillo, de acá de Río Tercero, por supuesto, pero tenemos de la zona que vienen a colaborar. Así es que pensamos que va a ser una gran fiesta para la ciudad, una gran fiesta para todos, y están todos invitados, traerse la reposera, venir a disfrutar de la noche. En el buffet vamos a tener locro, empanadas, choripanes, para que realmente sea una noche completita. Solamente invitarlos, pero a toda la comunidad. Nuestro corazón siempre fue inmenso, y bueno, se abre más que nunca para que puedan venir y estar con nosotros y pasarla bien. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos. Tenemos muchas entidades que nos están apoyando, también así como la cooperativa, Varal Hermanos, desde La Capilla, la Municipalidad de Río Tercero. Bueno, perdón si me olvido de alguno, pero la verdad que tuvimos muchísimo apoyo, y esto es agradecerle a la ciudad de Río Tercero completa. Completa. Muchísimas gracias, y los esperamos el miércoles 7, a las 20, 30 horas, con la reposea, y con muchas ganas de disfrutar.